Quiero contarles la historia que afectó mucho mi vida, que fue la muerte de mi padre. Por una enfermedad que llegó a toda nuestra comunidad y arrebató la vida de muchas personas, y entre ellos mi padre, que era un líder social. La gente, los comerciantes, tenemos el derecho a trabajar dignamente, a generar ingresos para poder vivir. Ella nos ha parado, pero sin garantías. Que se preocupaba mucho por los jóvenes como yo. Mi papá era el héroe que yo admiraba mucho. Realmente lo vi luchar contra esta enfermedad, pero esta maldita enfermedad fue más fuerte que él, y ahora en mi mente solo quedan su sonrisa y los abrazos que él me daba. La verdad es que me frustré y me decepcioné mucho al ver que el sistema que tanto defendía no pudo protegerlo. Y el sistema de salud falló totalmente y me pareció, la verdad, muy injusto porque perdí a mi padre por un sistema que la verdad, que le cobró su vida y ahora ya no está. Recuerdo a mi papá en todo lo que creía, todo lo que él decía sobre igualdad y justicia. Y la verdad es que esas palabras ahora quedan vacías porque él ya no está. Las calles que estaban llenas de risas y alegría ahora parecen tristes y muy oscuras. Como funcionario gubernamental reflexiono con pesar sobre la contradicción inherente a la manipulación de la vida y la muerte en el contexto de la enfermedad mortal. Si bien la intención inicial podría haber sido reducir la sobrepoblación, me enfrento a la dura realidad de haber contribuido a la pérdida de vidas humanas. Hoy Colombia registró 139 nuevos casos de COVID-19. Este es el reporte que presenta el Instituto Nacional de Salud hasta el momento. Confirmados 1.406 casos. Descartados 22.300. Muertos. Con los 7 fallecimientos de hoy subió entonces a 32 el número de fallecidos. Recuperados 85. Veamos cómo están las cosas por departamentos. Bogotá continúa encabezando la lista con más números de casos. Reporta 695. Le siguen. Valle del Cauca 179. Antioquia 150. Atlántico y Cundinamarca 47. Bolívar 45. Rizaralda 37. Ariño 6. Córdoba 3. San Andrés y Casanare 2. La paradoja entre el deseo de controlar el crecimiento poblacional y la responsabilidad hacia el bienestar de la sociedad plantea preguntas éticas, profundas. Es crucial entonces cuestionar los métodos empleados y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones en la vida y la muerte de los ciudadanos. Esta experiencia me obliga a reflexionar sobre el papel del gobierno en la preservación y la protección de la vida. La pobreza en Colombia creció por los efectos de la pandemia y hoy más de 21 millones de colombianos se encuentran en esa condición. Así lo dio a conocer el DANE en su más reciente informe. La responsabilidad de asegurar un futuro sostenible no debería socavarse sacrificando la integridad ética y el respeto por el valor intrínseco de cada individuo. La reflexión sobre la vida y la muerte en este contexto me impulsa a abogar por políticas que equilibren la gestión de la población con el respeto fundamental a la dignidad humana. Doctor, entonces usted está reconociendo que hizo parte de un programa en el cual se sacrificaban vidas para que ya no haya sobrepoblación dentro del mundo. Lamentablemente en el pasado participé en decisiones erróneas al contribuir a la implantación de una enfermedad mortal para abordar la sobrepoblación. Hoy reconozco la gravedad de esa elección La pobreza en Colombia creció por los efectos de la pandemia y hoy más de 21 millones de colombianos se encuentran en esa condición. Así lo dio a conocer el DANE en su más reciente informe. En Bogotá las autoridades médicas hacen recomendaciones a los ciudadanos para evitar el contagio de nuevas variantes del COVID. Actualmente la ciudad tiene 38 camas de cuidados intensivos ocupadas por este virus. Hemos analizado las tendencias epidemiológicas que potencialmente enfrenta Colombia en las próximas semanas con relación al coronavirus. En función de sus análisis y de su criterio, hemos tomado decisiones drásticas pero urgentes para proteger la vida y la salud de los colombianos. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Esta decisión no suspende ni de ninguna manera altera los simulacros de aislamiento preventivo que se encuentran en curso. Esta medida busca que como sociedad nos protejamos garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. La experiencia me ha enseñado la inmensa importancia del valor de la vida y la necesidad de protegerla. En el momento las cosas están bastante difíciles porque creo que ya hemos superado el 100% en ocupación. Realizamos turnos de 12 horas o a veces de 24 horas cuando tenemos contingencia de personal. También nuestro personal se enferma, se agota. De esta unidad de cointensivos consta de dos fisioterapeutas especialistas en respiratorio, consta de unas auxiliares que en este caso hay cuatro, consta de dos jefes del servicio que son enfermeras jefes tituladas en UCI, que son dos y hay dos médicos, un médico especialista y un médico general que nos presta el apoyo. En lugar de recurrir a medidas drásticas, aboguemos por soluciones éticas que promuevan la calidad de vida, la equidad y el respeto por la dignidad humana. La reconciliación con nuestros errores pasa por construir un futuro donde cada vida sea valorada y protegida. La verdad es que la decepción ha marcado mucho mi vida y siento que el país defraudó a mi padre y a toda mi familia. A pesar de toda la decepción que he cargado, la tristeza, muchas veces el rencor que yo he sentido, siento el legado de mi papá y cada vez que recuerdo por qué luchaba, sigo creyendo de alguna manera en que se puede cambiar, de que existen las personas buenas, que queremos hacer el bien y a pesar de todo lo que hemos sufrido, siento que mientras haya vida hay mucha esperanza. ¡Gracias!